Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos Es el único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo No, 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 no Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Ovi on the drums, on the drums, on the drums Aovi on the drums, on the drums Paolo Londra Telco Beki Vekie G Big Leas Los mayores De Kristomance Y on that home floor Yeah, yeah, yeah Over here, over here, on the down day